Por favor, grábenos para ir a más información, unos momentos más se estará conectando mi compañero y amigo Vicente Serrano, aquí a Sin Censura, no se lo pierda para hablar sin pelos en la lengua, pero aquí la voz más importante es la de usted, la voz del pueblo. Gracias por ver el video. Le allanaron el camino a la ministra malandra, Norma Piña. 3. En menos de dos meses, la ministra malandra libera cuentas de Cárdenas Palomino, de la esposa de García Luna, ampara Cabeza de Vaca y a Ovidio, absorbe a Rosario Robles, libera delincuentes y restituye a Edmundo Jacobo. 4. El presidente del partido político Instituto Neoliberal Electoral, Lorenzo Córdoba, se gasta 10 millones de pesos en su viaje a Estados Unidos. ¿Para qué? Para acudir a la golpista OEA y reunirse con el cachorro del imperio Luis Almagro. 5. El ministro Javier Lainez suspende el plan B. ¿Cómo se llamó la obra? Golpe blando a tambor batiente. Ante esto, Morena debe salir de su marasmo como partido y como poder legislativo y dejarse de Mario Delgadeces para actuar de manera feroz. 6. La nación se los demanda y el pueblo que votó por ellos lo verá con muy buenos ojos, porque la esquizofrénica y psicópata oposición ha demostrado ser capaz de todo, sin sentir vergüenza ni tener calidad moral alguna. A los panistas los creo capaces de cometer actos de... Y no me extrañaría que la tragedia ocurrida en nuestros hermanos migrantes en Ciudad Juárez haya sido provocada. La narrativa más hipócrita de la derecha es que nunca reconocen que la cagaron. Siempre hablan como si sus gobiernos hubieran sido perfectos e inmaculados. Por otra parte, ante las recientes y constantes amenazas de Estados Unidos de invadir México, quiero recordarles a Dan Crenshaw, Lindsey Graham y Donald Trump que a nuestra patria el cielo le ha dado un soldado en cada hijo. No se metan con México. Somos un país libre y soberano, con un pueblo digno y dispuesto a defender siempre su patria. También decirles que no sean hocicones. Primero ocúpense de su país para que deje de ser el mayor mercado consumidor de estupefacientes en el mundo y combatan sus redes internas de distribución. Por eso, con base en lo anterior, resulta muy revelador y muy premonitorio aquel artículo publicado por Revista Contralínea en el año 2010 y elaborado por Nancy Flores. Se titula Proyecto México 2030. La venta de un país. Esta es la verdadera agenda que hay detrás de toda esta campaña negra que se ha echado a andar en Estados Unidos y aquí en México por los panistas y sus secuaces. Viva México y viva el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un abrazo equipo de Sin Censura. Hasta pronto.